Por cierto que Fede Valverde sigue asombrando al mundo con sus espectaculares disparos desde fuera del área y por cierto, en el caso de ayer, me parece, voy a intentar reproducirlo, aunque con mucho cuidado no vaya a ser que me eche en el vídeo o el canal abajo, que sería todavía peor. Resulta que este disparo de Fede Valverde desde aquí, bueno, fue un disparo, por supuesto, inicialmente desde fuera del área, ¿vale? Veis como empalma según llega, de primeras con derecha, ¿vale? Empalmada total. El balón se estrella en el larguero y ante el asombro de todo el mundo, el jugador se cuela entre tres defensas nipones para meter la cabeza en el rechace, porque yo creo que realmente nadie se lo estaba esperando, y marcar el gol, o sea, fue absolutamente bárbaro. Ya no solo fue el disparo, sino que encima va con la cabeza y mete. Bueno, la verdad es que a mí me pareció bastante curioso el gol, pero con lo que tenemos que quedarnos aquí es... Ah, esperaos que no os lo he enseñado como de costumbre. Bueno, pues lo vamos a repetir otra vez para que lo veáis, es espectacular. Bueno, el asunto es que está aquí Fede Valverde, ¿vale? Al borde del área, esperando el rechace, el golpeo, y ahí está. El golpeo se va directamente al larguero, el balón sale rechazado, y el jugador que se mete, como veis, entre tres defensas nipones para rematar de cabeza y marcar el gol de Uruguay, que parece que era el primero. Bueno, pues ahí está un Fede Valverde que lo está petando con los disparos desde fuera del área. Ya sabes que todo esto es cortesía de Ancelotti, ¿vale? Precisamente porque fue él el que le explicó cómo tenía que hacerlo. Porque al final el jugador tenía mucha valía, mucho potencial para eso, pero se conoce que nadie le había, en cierto modo, como preparado para ello. Y por eso era por lo que a Ancelotti le dio mucha caña con el tema de los disparos desde fuera, le dijo que se atreviera mucho más. Y lo cierto es que esta temporada, que lleva ya más de 11 goles, si no recuerdo mal, pues la verdad es que lo está haciendo increíblemente bien. Grandes disparos de Fede Valverde desde fuera del área.